Bien, buenas tardes. Soy Fernando Martínez Molina, concejal del Ayuntamiento de Avarán, por el Partido Unión y Desarrollo. Os hemos convocado hoy aquí para hacerle llegar un mensaje al pueblo de Avarán. Nuestro alcalde miente. En el último pleno del día 26 de abril, reclamé al alcalde para que instara a quien correspondiera para que arreglen el puente de la carretera que va de Avarán a la olla del campo. El que pasa por encima de la vía del tren, que tiene la valla de protección rota a causa de un accidente ocurrido el 31 de diciembre. El señor alcalde me dijo que se enteraba en ese momento por primera vez de tal cosa y lo cual no es cierto. En el pleno de febrero, del día 9 de febrero, ya le hicimos un ruego al respecto. Aquí tengo el acta, ahora os la paso si queréis, que además os la voy a leer. El señor alcalde transcribe el secretario en la página 31 del acta del pleno del día 9 de febrero. En la línea 12 dice así. Fernando Martínez Molina, concejal del grupo político UID, aún sabiendo que el tema le compete a carreteras, pide que se tome interés en el arreglo de un trozo de valla en el puente que va a la olla del campo y cuya erratura la ocasionó un accidente. Esto fue en el pleno de febrero. Con lo cual el alcalde en el pleno de abril me dijo que se enteraba por primera vez y no es cierto. También nuestro pedáneo, que lo tengo aquí a mi derecha, José Benavente, además de haberse lo reclamado telefónicamente, se lo hizo saber en un escrito pasado por registro con número de entrada 697 del día 17 de febrero de 2017. Con lo cual yo creo que blanco y en botella, nuestro alcalde no dice la verdad. Queda demostrado mi primera intervención, que nuestro alcalde miente. En este último pleno también interpelé al señor alcalde sobre quién era el pedáneo de olla del campo, a lo cual me contestó que era el que yo le impuse, José Benavente. Señor alcalde, yo no le impuesto nada. Yo propuse a todos los grupos que, como la lista más votada en olla del campo fue UID, lo más lógico era que el pedáneo fuera de mi equipo, a lo que el alcalde accedió y todos los miembros de la corporación lo aceptaron, aceptaron el nombramiento de José Benavente. Y aquí también tengo el acta de dicho pleno, y ahora si queréis también os la paso, donde dice el nombramiento de José Benavente. Y uno de los comentarios, que lo voy a leer, para que todo el mundo lo sepa, que me felicitaban desde el Partido Socialista por haber conseguido la pedanía. Y yo le dije, el edil adluido informa que no ha conseguido ninguna pedanía. Él no tiene potestad para nombrar a nadie, y fue una propuesta que se le hizo al señor alcalde y éste accedió. Eso en el pleno del día, perdón, 13 de junio de 2015. O sea, que hace tiempo ya, que todo el mundo lo sabemos, que el pedáneo se eligió, pero no fue impuesto por nadie. Yo no le impuesto nada a nadie. Además, dicho por él, su pedáneo ya no es José Benavente, es otra persona que iba en su lista. Así es como respeta el alcalde los acuerdos de pleno. Y yo quiero, yo pregunto, ¿quién engaña a quién? No es justo como se está tratando a nuestro pedáneo. Os recuerdo que esta persona no cobra ni un euro. No cobra nada del ayuntamiento. Trabaja desinteresadamente para el bienestar de todos. Y no es justo que se lo salten a la torera, tanto el alcalde como algunos de sus contescales. Y digo algunos, no todos. Últimamente, ni siquiera le cogen el teléfono. Ahora, en su intervención, él os explicará, se esplanará un poco más, aclarando todo esto. En otra de sus afortunadas intervenciones, el señor alcalde, en tono chulesco y prepotente, hizo un menosprecio hacia mi persona, diciéndome que yo no le llegaba ni a la altura de las zapatas. A lo que yo le respondí que nunca he pretendido ser mejor persona que él. Creo que ni yo ni nadie se merece esa ofensa, más viniendo de él siendo alcalde. Yo me considero una persona pacífica, alejada de insultos y de la agresividad. Jamás he pretendido ofender a nadie. Y si lo he hecho, desde aquí pido disculpas, cosa que debería hacer él públicamente. Para rematar la faena, el señor alcalde me vuelve a insultar, llamándome traidor. Yo le pregunto, ¿a quién he traicionado yo? Yo no tengo ningún pacto con nadie, y menos con él. De hecho, hemos estado varios meses de negociaciones para echarles una mano, y no se han dejado ayudar. ¿Qué pacto he traicionado yo? Desde aquí le invito a que diga públicamente qué pacto tengo yo, o según él, tenía yo con su partido. Le hemos dicho a la cara, tanto mi equipo como yo, que se vaya. Y de testigos estaban todos sus concejales. Si con esto el señor alcalde pretendía debilitarnos, lo que ha conseguido es hacernos más fuertes. Desde aquí se lo vuelvo a decir. Por su inestitud, por su mala gestión, por su incompetencia, por su nulidad, el pueblo necesita que se vaya. Necesita a alguien competente, a alguien capaz, a alguien con sentido común y con las ideas claras, que se deje aconsejar, que tenga un proyecto para Barón, que no busque solamente salir en la foto. Este pueblo necesita un alcalde que gobierne para todos, que no cree discordia, que respete los acuerdos del pleno, vengan de donde vengan. Y como el señor alcalde me dijo que había leído algunos libros, yo también he leído algunos. y que si Roma no paga a traidores, le recuerdo que Julio César murió apuñalado por la espalda por sus propios senadores en la escalinata del Senado. Y no quería finalizar mi intervención sin decirle al señor concejal de Izquierda Unida, Pablo Fonda, Pablo Javier Rodríguez, que me ha sorprendido mucho su actitud. Yo siempre he ido de cara con él. Esas risas en el pleno y esos comentarios en las redes sociales estaban de más. Yo no soy ningún fraude. Represento a todas las personas que me votaron. Podré estar más o menos afortunado, pero siempre intentando hacer lo mejor para el pueblo. No sé qué pretende con esas polémicas declaraciones. Yo le consideraba un amigo. Pero a la vista está que en política no hay amistad. Lo que valen son las estrategias. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a nuestro pedaño José Benavente. José, cuando puede, cuando quiere. Bueno, buenas noches. Hola, soy José Benavente, alcalde de PN, del área del campo. Como había dicho nuestro concejal, estoy a disposición de todos los vecinos para ayudar en lo que buenamente pueda. Quiero aprovechar esta rueda de prensa para explicar los engaños y mentiras de nuestro alcalde. En la legislatura anterior, siendo alcalde pedaño con Jesús Molín Izquierdo, por el Partido Popular, que todos sabéis que he estado en dos legislaturas como concejal y cuatro como pedaño, tuve que demitir por culpa de él. Ya dije anteriormente cuando repartí unas papeletas a todos los vecinos, incluso cuando Jesús me hizo una entrevista, que era por motivos personales. No, no eran por motivos personales. Era por culpa de una persona que él no quiso llamarle la atención o hacer un expediente disciplinario. y yo no tuve más remedio que presentar la dimisión. Eso fue para mí una traición por su parte. Después, UID me pidió entrar en su lista, a lo que no puedo negarme, para poder seguir sirviendo al pueblo que es mi vocación. al principio de esta legislatura, cuando mi partido me propuso volver a arcar de pedaño de la olla, acepté con mucha ilusión porque ya había sido mucho tiempo, podían las cosas muy diferentes. Este partido está integrado por excelentes personas, con buenas ideas y con muchas ganas de trabajar. Todo empezó muy bien. Desde el ayuntamiento veía que me apoyaban y se me escuchaba. Nos prometieron reabrir la subcomisaría, que tanto nos costó ante Eugenio, Beato y mí abrirla. Para tener policía, para dar servicio desde San José Artesano hasta el boquerón pasando por la somada, hoy al campo y 20 horas. Nos volvieron a engañar. A la fecha de hoy, nada de nada. Hemos conseguido tener un policía para más de 2.000 vecinos. Pero esto no es suficiente. Además de todo, con lo que contaba la subcomisaría, fue desmantelada por el ayuntamiento cuando todo lo que había, mobiliario, equipo informativo, etcétera, etcétera. Fue adquirido la subcomisaría que conseguí yo, precisamente, con Antor Eugenio y Beato, para la olla del campo. Repito, está todo desmantelado. Se llevaron todo lo nuevo, trajeron todo lo viejo. Aquí tengo el inventario de todo lo que había. Este inventario metí en un escrito a Jesús Molina Izquierdo porque hubieron vecinos que cuando yo le entré a la emisión el 11 de diciembre del 2011, a 1 de enero me dijeron muchos vecinos, José, están llevándose policías, cosas de ahí. Digo, ¿qué me estáis diciendo? Sí. Pues bueno, pues el jefe que yo tenía aquí dice, te voy a hacer un inventario porque cuando tú dimitas te van a quitar la policía. Así fue. No solo se quitaron la policía, aquí tengo todo el mobiliario que lo voy a pasar una foto, que voy a pasar todo lo que había y me da gusto que vierais lo que hay. Todo desmantelado y eso está ahora mismo, bueno, traen, todo lo viejo lo traen para acá. Esta vez una dejadez por parte del alcalde y de alguno de sus concejales. Últimamente no me cogen ni el teléfono, eso es verdad. Ahora últimamente me lo cogen algo. Cuando necesitaba algo ahora lo tengo que lo tengo que pedir por escrito y pasarlo por registro de entrada. Ni con esa hacen caso. He presentado un montón de escritos, aquí hay un montón, yo no sé los que he presentado, reclamando solamente el día a día. Aquí tengo todos los escritos, podéis verlos. tenemos más de la mitad de árboles sin podar. Estamos en mayo. Los baches de las calles ya no son baches, son pozos. Las calles ya no son baches, son pozos. El responsable de todo esto ¿sabéis quién es? El alcalde. Jesús Molina Izquierdo. Como ha dicho antes Fernando, el arreglo del puente se ha reclamado por teléfono. Lo reclamé yo varias veces. Cuando llamé a Jesús Molina Izquierdo digo Jesús esto ha pasado en diciembre yo lo llamé el primero de enero me contestó es que esto lo vamos a arreglar los ciudadanos de Abarán digo no Jesús tú como alcalde tienes que llamar a la granja porque la arregle. Tú como alcalde dices que eso lo de la policía va directamente no Jesús tú como alcalde así se quedó hasta que me he obligado a meterle un escrito que luego en pleno en pleno este pasado desmintió. Aquí está la entrada 697 el 11 de febrero de 2017 lo del puente que Jesús Molina Izquierdo el pleno pasado a Fernando lo desmintió. El año pasado tuvimos que talar árboles en la plaza de la área de los tizas se formó una tormenta de aire en junio y se desprendieron una rama y gracias a Dios que no ocurrió nada ninguna desgracia por supuesto. De acuerdo con los técnicos no hubo más remedio que talarlos todavía están los troncos sin arrancar y va a hacer un año ya en junio. Todas estas cosas y otras que afectan a todo el pueblo de Habana nuestro concejal Fernando le ha pedido al alcalde que se vaya yo lo colaboro en todo momento que en todo momento sepa que Jesús Izquierdo miente porque aquí están todos los escritos que no me hacía caso pues yo diría que a veces le he escrito yo no miento aquí están registros de entrada que si las cosas no funcionan tal es por su parte por parte del alcalde por falta de autoridad su falta de compromiso y no sabe estar a la altura de este pueblo yo le digo como ha dicho Fernando lo mejor para este pueblo es que Jesús dé un paso y que deje funcionar porque el pueblo no está funcionando donde hace ya no esta legislatura sino un poco más bueno no tengo más que decir muchas gracias y yo creo que está todo explicado solamente lo digo los escritos están por registro lo que Jesús Moniz Izquierdo mintió en pleno a ver si es verdad que lo desmiente ahora muchas gracias paso la a Miguel Ángel para que bien buenas noches yo quisiera dar públicamente respuesta al comentario que ha mencionado anteriormente Fernando y bueno que había publicado recientemente el concejal de Izquierda Unida Pablo Fonda aquellos que me conocen saben que yo soy una persona tranquila prudente y soy poco amigo de las polémicas y mucho menos entrar al al trapo de aquellos comentarios populistas que carecen de toda debilidad pero en esta ocasión no he tenido más remedio que hacerlo ya que se nos ha faltado el respeto a todos los que formamos unión y desarrollo llamándonos entre otras cosas fraude de partido y eso como presidente no lo puedo permitir en primer lugar este señor afirma categóricamente que teníamos un pacto de gobierno secreto con el partido popular bien eso es falso rotundamente falso desconozco que es lo que observó él en el pleno vamos porque lo dijo textualmente que había quedado demostrado no lo sé es muy fácil acusar sin tener pruebas pero bueno yo desde aquí le invito que si las tiene que las publique y que si no es así pues que deje de mentir y que seamos más serios en hacer política sí que es cierto que a lo largo de estos años hemos mantenido bastantes reuniones con miembros del actual equipo de gobierno claro que sí pero siempre era para exigirles todas las necesidades para nuestro pueblo presionándoles y diciéndoles siempre a la cara la mala gestión que estaban llevando a cabo le repito al señor concejal de izquierda unida que nuestro partido siempre va de cara y que si realmente hubiéramos querido hacer un pacto de gobierno se hubiera hecho mucho antes sin necesidad de haber esperado los resultados de las urnas ya que antes de cerrar las candidaturas nos propusieron llevar a tres personas de nuestro partido en las listas también conjuntas con el Partido Popular pero cosa que nosotros no accedimos porque nosotros queríamos mantener nuestra independencia a la hora de trabajar y no estar sometidos ni a nada ni a nadie para la toma de cualquier decisión que si hubiéramos tenido intereses pues realmente lo hubiéramos aceptado otra de las cosas que nos echa en cara este señor es que no hiciéramos ninguna rueda de prensa en su día cierto es para explicar cómo había sido el desarrollo de las diversas negociaciones que que habíamos mantenido con el resto de fuerzas políticas aunque sí que emitimos un comunicado un comunicado de prensa explicando nuestra decisión final y entendíamos que con eso era suficiente pero como dicen que nunca es tarde ahora les voy a resumir brevemente un poco cómo sucedieron esas negociaciones efectivamente mantuvimos mantuvimos diversas reuniones con los diferentes partidos políticos escuchando sus propuestas y exponiendo las nuestras es evidente que no se llegó a ningún acuerdo con ninguna de ellas porque de hecho Fernando en la sesión de investidura se votó se votó a sí mismo en cuanto a lo que dice Pablo en su comunicado sobre un posible pacto con la izquierda que no era posible porque nosotros nos negábamos a pactar con con el partido socialista la verdad eso también es falso no sé de dónde saca semejante torpeza porque ni qué es lo que pretende conseguir con ello porque si realmente hubiéramos tenido esos supuestos problemas personales nunca habríamos mantenido las dos reuniones que mantuvimos con ellos una en su sede de la barra y otra y otra aquí en la nuestra yo creo que que Pablo está confundido si revisa un poco la hemeroteca puede comprobar que esa era la postura que mantenía que mantenía otra de las fuerzas políticas con las que estaban conversando y en las que según informaba en una rueda de prensa el candidato del partido socialista era lo que había expuesto la otra la otra persona pero de luego esa no era nuestra nuestra postura nosotros sí que estábamos dispuestos a apoyar la investidura del candidato del partido socialista como si se lo hicimos saber a ellos pero lo que no aceptábamos en ningún momento era firmar un acuerdo antenotario un acuerdo de gobierno antenotario durante cuatro años como si nos exigían hipotecando así nuestro voto y perdiendo nuestra seña de identidad de todas maneras y viendo los comunicados y las ruedas de prensa horas previas a la sesión de investidura estaba claro que entre estas dos fuerzas políticas no mantenían no atravesaban su mejor momento de hecho vamos creo que la noche anterior Pablo llamó a Fernando diciéndole que ellos no iban a darle el apoyo al candidato socialista por nuestra parte tras un fuerte debate interno y ante la diversidad de opiniones de apoyar a uno u otro candidato en la investidura se decidió no sin muchas dudas y con bastantes voces disconformes de que Fernando se votase a sí mismo y de esta manera permitir gobernar a la lista más votada y que no nos olvidemos que así era lo que habíamos decidido los sabaraneros en las urnas y que en este caso fue la del PP no obstante viendo lo que han hecho durante estos dos años de gobierno está claro que ese voto de confianza que le dimos a lo mejor no fue del todo acertado yo con esto espero un poco haber aclarado a todas aquellas personas que nos explicaban por qué habíamos tomado esa decisión y también disculparme ante aquellas otras que se pudieron sentir defraudadas por tal decisión pero decirles que nosotros siempre hemos sido pensando en la mejora de nuestro bienestar de todo el municipio y volviendo un poco al contenido del comunicado del concejal de Iger Unida llama a Fernando fraude de concejal y que no se fía ni de él ni de su partido yo al respecto no voy a entrar en descalificaciones personales porque no no es mi estilo pero si quiero decirle a este señor que Fernando no es ningún fraude él no ha engañado a nadie y menos con la intención de beneficiarse a costa de los demás él mejor o peor intenta buscar soluciones a los problemas que nos plantea la gente pero siempre actúa de buena fe por lo que entiendo que Pablo te has equivocado en cuanto a que no se fía de nosotros eso es su problema pero las personas que componemos en un desarrollo estamos ahí para ayudar sin intereses personales y lo único que buscamos es el bienestar de nuestros vecinos y lo mejor para nuestro municipio por tanto que el concejal de Iger Unida diga en su comunicado que hemos perdido toda la credibilidad de nuestros votantes no nos afecta para nada porque en todas las cosas no es cierto esa será su opinión la cual respeto pero el tiempo dará y quitará la razón y nos lo dirán en las urnas dentro de dos años cuando nos volvamos a presentar para finalizar mi intervención solo decir que en la política de Unión y Desarrollo no caben los insultos ni el menosprecio y sobre todo la falta de respeto hacia los demás por desgracia hemos tenido recientemente dos claros ejemplos como el que ha dicho Fernando el del Pleno y este comunicado el que está haciendo referencia pero así se ve que en Abarana hay otra gente que le gusta hacer la política de otra manera yo solamente era eso muchas gracias bien si tenéis alguna pregunta si a la vista de lo que hemos escuchado aquí y ante la inminente sesión fundamental que va a tener lugar dentro de un poquito como es el presupuesto del año 2017 decidir cuál va a ser tu postura a la hora de digamos de afrontar el mismo porque en teoría veo ocho y ocho y creo que tú vas a tener la llave de que se aprueba o no el presupuesto cuál va a ser tu postura a raíz de las clarísimas manifestaciones pidiendo exquisición de los casos quiero Jesús me está preguntando por qué digo porque yo he visto otras intervenciones en otras ruedas de prensa y lo que preguntan no se oye entonces quiero decirle al público que está preguntando cuál va a ser nuestra postura después de todas estas actuaciones que hemos tenido y que ha habido en el Pleno cuál va a ser nuestra postura ante los presupuestos para nada para nada tiene que afectar los temas personales con la con el bienestar del mismo municipio si los presupuestos son acordes a lo que se merece Avarán y son referentes a todo lo que Avarán necesita yo no tengo ningún inconveniente en apoyarlo como ya hice el año pasado también quiero decir que respecto a lo del año pasado se nos ha engañado porque se nos dijo que se iba a arreglar la plantilla y no se ha hecho por un motivo por otro no se ha hecho entonces antes de empezar a hablar de los presupuestos nuevos tendrían que explicar por qué no se ha podido hacer lo que nos prometieron el año pasado y respecto a si no están bien los presupuestos si son como otras veces porque ya lo he dicho muchas veces bueno llevo seis años y hasta ahora siempre he visto lo mismo el presupuesto es un corta y pega del año anterior no se buscan nuevas inversiones que no hay dinero para invertir eso es cierto no hay dinero por la mala cabeza por la mala gestión que se ha llevado a cabo por parte de los políticos no por otro motivo y el presupuesto pues resulta que no es un presupuesto acorde yo lo veo ficticio se sabe lo que se va a gastar y entonces se rellena la partida de ingresos para cuadrarlo pero realmente cuando se hace la liquidación se ve de que era un presupuesto ficticio no estaba acorde con la realidad entonces no depende para nada de todo lo que nos haya pasado en un pleno porque a mí los insultos no me tienen por qué afectar yo trabajo para el pueblo y no para mí esa creo que es la mejor respuesta que te puedo dar Jesús ¿alguna pregunta más? bueno pues muchas gracias por vuestra presencia aquí esta noche here we go gracias gracias